Venga, tío Venga, va Me acaba de salir un spike y se hizo un 0-10 en ranked Bueno, el que skin llevaba Spike caca, ¿no? O Spike robot Vale, va Eeeh, Colette, cuádruple legendario, ¿vale? Venga, va, let's go Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Pero, pero Anda pa' la línea Barley lado, ay, vine al lado Vale Pero yo tengo que jugar medio para que mis gadgets lleguen, cabrón Buena Ese bug de meje estaría guapo que algún día lo arreglaran, la verdad A ver, a ver, a ver, a ver Buena, pam Pam, buena Vale, me gusta esto, me gusta Eso tirar galle para que no muera nuestro colega ni de coño ¡Hola! Le petamos el mequita Pam Pam Gracias Por cierto, vete por la sombra que el sol quema bizcochos Joche y guay Un saludazo, cracks Un saludito A ver, cuidado, cuidado, cuidado Gadget Pero muere Uf, tú ¿Cómo tienen tanta zona, bro? Si estamos reventando, ¿no? A ver, estoy a un tiro de nada de hiper Eso no me da, ¿no? ¡Oh! Batería Batería Cargo, 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 cargo Vale, cargado Tengo hipercarga Tenemos hipercarga, chavales Tenemos hipercarga No me jodas, bro No me jodas No me jodas Ahora mi equipo no está haciendo nada No me jodas Y el escudo de la hipercarga no me salva, tío Es que una mech tiene mucha vida O sea, la mech pilla la zona, ¿no? No me jodas Oh, casi, bro Tenía que ser una mech de mierda, tío Que no hemos baneado Porque han baneado Tic y Shelly Han baneado Tic y Shelly, tío Eh, un saludito Getse ricardeth Un saludo, bro Ve por ahí, ve por ahí, ve por ahí Nah, no se puede jugar a este jueguito móvil No se puede jugar a este jueguito móvil, tío Gadget Nah, vas a morir de la explosión, bro Madre mía Madre mía Madre mía Falta poco para los cuatro años siguiéndote y un año de sub ¿Para cuándo agregas? Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa Trevor Slenderman está en mi cuarto, ¿qué hago? Ves a la hebra Ahí, minas Pero soy muy bueno con Barley, loco Vale Nixmax, gracias por el sub, guapo Un saludo Hola, ¿cómo estás? Tío, estoy siguiendo desde hace más de tres años en Twitch y en YouTube ¿Me podréis mandar un saludo? Josué, un saludito guapo, claro que sí Loco, mire susurro de devoraculos ¿Qué me ha enviado usted? ¿Suno son? ¿Pero qué es ese link, cabrón? Chebor, ¿cuándo podemos esperar un nerf de emergencia a la chupona? ¿Me has hecho una...? ¿Me has hecho una tiraera? ¿Cómo, cómo? Ahora lo vemos, bro Ahora lo vemos, un momento Eh... Es que no sé por qué la colet va a medio Es que... No piensa, tío No piensa, tío Gadget Voy así, está Trevor, chicos ¡Buee! ¿Qué, bro? No me ha dado eso No me ha dado Ay, mina Tío, no me dan esas cosas, brother No me dan No me dan Nada, hemos perdido Este equipo no lo veo, eh Esta colet no la veo yo, eh No la veo nada, loco Buena Qué buena Qué buena, colet Ahora sí La veo, la verdad ¡Ojo, eh! Que la hipercarga aún no la he cargado ¿Dónde vamos al cabrón ese? Es que le cae multibro No ¡Colet! ¿Dónde va? ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? 5, 13 5, 13 Menos 145, loco ¿Qué hace? Yo al fey en ese ya le insulté en su día, tío Siempre igual, tío Siempre igual Iván Tiki Shelly, tío Y no Meg, bro Leane, gracias por el Prime Un saludito, brother Madre mía Madre mía, qué leyendas, tío Qué leyendas, tío Madre mía, tío Madre mía, vaya got protip, bro Vaya got protip Pero el Carl no ha jugado mal ya Pero han dejado a Meg abierta Han dejado a Meg abierta Simplemente les he preguntado Que por qué no han baneado a Meg Pero insultalos, sí Que me baneen del juego Me quiten el código Y qué más, bro Ha sido Es que teníamos ya la partida, bro Primero ¿Por qué le ha ido a dar un beso a la Meg? ¿Cuándo va con estelar de explosión? Cuando teníamos toda la presión del universo Mira, mira, también es como la ha reventado en tres segundos Le va a dar un beso, tío Y luego atentos, eh Y luego atentos Tengo hipercarga para recuperar un poco la presión Miren la cole Miren, 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 miren Madre ¿Qué es ese protip? ¿Qué es ese protip? Hola ¿Qué era ese protip? Leane, gracias por el Prime W, 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 Doblas Gracias por ese Prime Un saludito, brother Madre mía, Willy Venga, otra